Hay que invitar la raza, aquí me encuentro con Calvión Hola, 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 somos Teso Márquez Para que vengan a apoyarnos este 19 de marzo En el PUM de aquí de Benito Juárez Eso nos va a hacer una gran función Y va a ser un gran espectáculo Vengan a apoyarnos, apóyenos aquí a su raza, a su pueblo Nos vemos Teso Márquez Alfredo Ramos, youtuber Te encantamos, Carlos Últimos instantes de este primer capítulo Y le vuelven a recetar la mano derecha ¡Aquí va a ser un kilómetro de Tyson! El Tyson le mete la mano izquierda Y le tienen que aplicar la cuenta Sí, señores El Nica recibiendo la cuenta Un primer capítulo ¡Electrizante! Fíjense que nos encontramos en el Paredón Colorado En el restaurante El Muelle Estamos aquí porque nos invitó la comunicación social de Benito Juárez Porque van a tener un evento de ellos el día 19 de marzo Un evento donde van a participar varios boxeadores de talla internacional Entonces nos vinimos, nos dejamos venir, Juanita, para ver la rueda de prensa Y presentarles un poquito de lo que se está llevando a cabo en este evento A ver cuáles son los detalles que se van a llevar para el evento Vamos para allá, vamos a pasarle Estamos en el restaurante El Muelle Déjenme, pues ya les mostré Ahí está Paredón Colorado Este es el lugar que eligieron para la rueda de prensa Entonces, pues vamos a ver qué Qué rollo, ¿no? Y pues vamos a dar inicio Dándole el uso de la voz Bueno, permítanme primero presentar a todas las personalidades que nos acompañan Está con nosotros el presidente municipal Benito Juárez El ingeniero clorectino José Cabrera Valencia con nosotros Muchísimas gracias Tenemos a esta gran personalidad, muy conocida por todos Él es Tyson Márquez, boxeador Muchas gracias por estar con nosotros Julio Diamante Forras, también acompañándonos Muchas gracias Y Merardo, súper rey Muchísimas gracias por acompañarnos Así como a los promotores de este evento Teórico Aldama, que está aquí con nuestra carita Y el ciudadano Roberto Barrillo Bienvenidos, sean todos la invitación Buenas tardes Muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa Gracias a los medios Gracias a los recibidores Típicos por estar aquí Gracias a todos los bienvenidos Aquí a la fecada Esta pelea va a venir a A apoyar a personas Con discapacidad Que no se está Esa es la sección Que no va a dejar de apoyar El deporte construye Nosotros tenemos que poner los ingredientes Para que esta forma no acceda Tenemos que hablar sobre el colaborador Como ya lo ha comentado Y aquí Benito Párez Tiene que ser un servidor Es el servidor de grandes deportistas Que el primer año que ve un día Van a salir grandes Grandes deportistas Sin duda Como nuestro amigo Que han nacido desde abajo También Hay que estar en esta conferencia de prensa Que nos va a dar una palabra Que se demuestre que Benito Párez Tiene que llegar a la fecadilla adelante Enhorabuena Yo agradezco a los medios de comunicación Que se han tomado Esa molesta De acompañarnos Y de que ustedes Son los principales De difusores Del proyecto De deportes Del ministro actual Es una de las ramas Que nunca se ha tocado Que hoy se va a tocar Se volvió a presentar La pelea Del UAMEA Del policía Contra Navarero Ah, miren Para verla Así es Así es Está muy interesante Con los dos policías Que va a ser también Así va a dar Mucho de la guerra Pues bien Si me lo permiten El mensaje Que está ahí Son A Maravuzo de Ramón Así que nos cuente un poco Ya de su conocida trayectoria De que vayan Y de lo que espera Con esta próxima pelea Bueno, primero que nada Buenas tardes Gracias a todos los medios De comunicación Para estar aquí presentes Gracias a todos los medios Por dar la oportunidad De que ustedes Estar en los millones Gracias a Rafael Y a Jerónimo Que fueron los que Estar aquí en el retiro De dos años De esta sería La tercera pelea Que hacemos juntos Gracias a Dios A los que ganamos El regreso Del año Del año pasado De tres peleas Tres no caos Estaramos también En el pie derecho En Guadalajara Junto ahí con ellos Y la verdad Muy contento Y agradecido Por la oportunidad Que me está dando El poni Ahí está mirando En la transmisión Campeón Aquí me encuentro Con el campeón Vamos a mi Al adelante Hola, hola, hola Somos César Márquez Para que vengan a apoyarnos Este 19 de marzo En el FUM De aquí de Benito Juárez Eso les va a hacer Una gran función Y va a ser Un gran espectáculo Vengan a apoyarnos Apoyen a su raza A su pueblo A su pueblo A su pueblo Alfredo Ramos Youtuber Vente para acá Venga 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 Bienvenido Mi amigo Bueno Dejamos venir A la invitación Que lo hiciste De la invitación social Bienvenidos Y queremos que inviten A la gente Que nos diga Mi amigo Carlos Lo conozca Mucho Que tiene peleadores Que van a participar Así es En esta función De sol Por mucho No estamos esperando Son tres talentos locales Uno de ellos es Yohan André Félix En 93 kilos Que es peso crucero Es un tiro de chivisión Una pelea de chivisión Tentativa Estamos queriendo Debutar Estamos esperando Ahorita Que nos confirme Vamos a hablar Con el encargado Del evento Encargado de los peleadores A ver si nos alcanzan A debutar A Brian Peralta Navarrete Y de ahí mismo De Benito Juárez Y pues exhortar A que tenemos Un debutante Ya el 24 de febrero Salió ganador En el cuarto round Nos vio En el palenque De la expo Allá en Obregón Otro palenque Ya profesional Aquí de Benito Juárez Pues afortunadamente Pues por una nueva regla Que la comisión De box y lucha Ha implementado Él no pudo participar En este evento Porque se les da Un mes de descanso No reúnen los requisitos Pero vamos a estar Veniendo A ver si En el próximo evento Podemos Tenerlo con nosotros También Lo es Que vamos Miren como pueden ver Es un evento De talla Internacional Un evento Más que nada Un espectáculo Que se va a hacer Con todas las ganas Para todos los benitouparenses Y está en nosotros También como ciudadanía Apoyar estos eventos Para que no sea el único Y esto Siga creciendo Más y más Y que Benito Juárez Esté en el mapa Como decimos luego Ánimo Muchas gracias Muchas gracias Estamos ya sabes Grandes amigos Vale Vale Vamos a seguir Con la comida ¿Qué es Alejandro eso? ¿Qué? ¿Qué? Manta Manta Pilete Camarones 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 ¿Tú vienes de empalma? Sí Es que el otro es empalizado Por la dieta Puro fresco Puedo comer Vamos a seguirle Por acá Aquí Aquí es el presidente Está quedando registrado Mucho éxito Bueno la pelea Ahí vamos a estar pendientes A ver qué Ahí nos vemos El día del evento ¿Qué está comiendo Sergio? ¿Qué agarraste? Hace un poquito de todo ¿Eh? Hace un poquito de todo ¿Vino? Está bueno venir A la conferencia ¿Con confianza? Dale Vamos a ver Gracias Vamos a pasar a retirarnos Chavalos Pues ya Ya vinimos A la invitación Que le hicieron Comunicación Social A la rueda de prensa Espero les haya gustado Este video Más bien Compartirlo Más bien Las personas Que no están suscritas Pues hay que suscribirse Al canal Y les mandamos Un saludo A todos ustedes Vamos a volver Un mandado Y nos vemos En el próximo video Un saludo Para todos ustedes Vámonos